¡Buenos! ¡Hay amores! ¡Buenos! ¡Qué no perdieron! ¡Cualque hay amores! ¡Qué no se entiende! ¡Hay amores! ¡Qué no se quieren! ¡Hay amores! ¡Qué traicionaron! ¡Que no recuerdan crecer como ya hechco a muchos indios! ¡No se digan que hay un millón sucio con su hacido horror! ¡Cualque hay amores! ¡Qué no fueron buenos! ¡Hay amores! ¡Que me enteraron! hay amores que se engañaron, porque hay amores desesperados, hay amores abandonados, hay amores desamparados. No le digan que hay un mundo sucio, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Por el que hay amores que se olvidaron, hay amores que se marcharon, hay amores que no vieron. Por el que hay amores que no se entienden, hay amores que no se quieren, hay amores que traicionaron. Por el que hay amores que no son buenos, hay amores que no esperaron, hay amores que se engañaron. Porque hay amores desesperados, hay amores abandonados, hay amores desamparados